TIEMPO FUTURO EN ESPAÑOL Seguimos estudiando el tiempo futuro en español. En esta clase tenemos 12 nuevos verbos terminados en AR y este es el video número 5 que de igual forma corresponde al círculo de verbos número 5 El primer verbo es chocar, to crash. Yo chocaré, tú chocarás, él, ella, usted chocará, nosotros, nosotras chocaremos, vosotros, vosotras chocaréis, ellos, ellas, ustedes chocarán. Usted chocará su carro si sigue hablando por teléfono. COCINAR Yo cocinaré, tú cocinarás, él, ella, usted cocinará, nosotros, nosotras cocinaremos, vosotros, vosotras cocinaréis, ellos, ellas, ustedes cocinarán. Nosotros cocinaremos para todos los invitados. Colocar Colocar To place Yo colocaré, tú colocarás, él, ella, usted colocará, nosotros, nosotras colocaremos, vosotros, vosotras colocaréis, ellos, ellas, ustedes colocarán. Nosotras colocaremos las medias de navidad en la chimenea. Contestar To answer Yo contestaré, tú contestarás, él, ella, usted contestará, nosotros, nosotras contestaremos, vosotros, vosotras, vosotras contestaréis, ellos, ellas, ustedes contestarán. Ellas contestarán el teléfono de la oficina. Cortar Cortar To cut Yo cortaré, tú cortarás, él, ella, usted cortará, nosotros, nosotras cortaremos, Vosotros, vosotras cortaremos, vosotros, vosotras cortaremos, ellos, ellas, ustedes cortarán. Ellas cortarán los tomates para hacer una deliciosa ensalada. Cruzar Cruzar To cross Yo cruzaré, tú cruzarás, él, ella, usted cruzará, nosotros, nosotras cruzaremos, vosotros, vosotras cruzaréis, ellos, ellas, ustedes cruzarán. Nosotros cruzaremos la calle con mucho cuidado. Dejar To allow or to leave Yo dejaré, tú dejarás, él, ella, usted dejará, nosotros, nosotras dejaremos, vosotros, vosotras dejaréis, ellos, ellas, ustedes dejarán. Yo dejaré las llaves debajo de la matera cerca de la puerta. Descansar To rest Yo descansaré, tú descansarás, él, ella, usted descansará, nosotros, nosotras descansaremos, vosotros, vosotras descansaréis. Descansaréis, ellos, ellas, ustedes descansarán. Tú descansarás solamente los fines de semana. Desear Desear To desire Yo desearé, tú desearás, él, ella, usted deseará, nosotros, nosotras desearemos, vosotros, vosotras desearéis, ellos, ellas, ustedes desearán. La niña desearán La niña deseará un helado de fresa y vainilla. Dibujar Dibujar To draw Yo dibujaré, tú dibujarás, él, ella, usted dibujará, nosotros, nosotras dibujaremos, vosotros, vosotras dibujaréis, ellos, ellas, ustedes dibujarán. Dibujar El artista dibujará los personajes de la obra. Disfrutar Disfrutar To enjoy Yo disfrutaré, tú disfrutarás, él, ella, usted disfrutará, nosotros, nosotras disfrutaremos, vosotros, vosotras disfrutaréis, ellos, ellas, ustedes disfrutarán. Ustedes disfrutarán mucho en la montaña rusa. Aquí tenemos las instrucciones para armar nuestro círculo de verbos. Esta es la parte superior del círculo de verbos para practicar y memorizar estos 12 verbos en tiempo futuro. Esta es la parte inferior del círculo de verbos con los verbos en infinitivos y al armarlo vamos a poder conjugar los verbos en tiempo futuro de una manera lúdica, entretenida. Así que vale la pena adquirir este material, recortarlo, armarlo para estudiar estos verbos. Recuerda, suscríbete totalmente gratis, comenta, comparte este video con tus amigos o en tus redes sociales, regálame un like o un me gusta, activa la campana de notificaciones. Yo espero verte en nuestro próximo video o próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o inquietudes en relación con mi canal. Bueno amigos, llegamos al final de esta clase dedicada al tiempo futuro, donde tenemos 12 verbos terminados en ARR y este es el video número 5. Muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos en una próxima clase. Hasta la vista.